Amiga ¿Por qué van tantos días de no vivir con ella? Que ahora se me ocurre estar queriéndola No tienes que explicarme, yo sé cuando la extrañas Lo mismo le está sucediendo a ella Si vieras las palabras que hoy me dijo Que siempre su sueño se ve contigo Que a veces no puede evitar el llanto Cuando oye tus canciones en la radio ¿Entonces qué esperas para ir a buscarla? Ve a decirle a ella que aún vive en tu alma Sabes yo he querido, siempre lo he intentado Pero si el orgullo me tiene atrapado No entiendo qué esperas para ir a buscarla Ve a decirle a ella que aún vive en tu alma Sabes yo he querido, siempre lo he intentado Pero si el orgullo me tiene atrapado Me tiene atrapado ¡Felicimiento! 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 Amigo, yo sé que nada de esto es fácil para ti Pero es mejor que pienses con el corazón No esperes que sea el tiempo quien te haga feliz Tampoco que ese mismo te cause dolor Si ella ha estado en tu vida y aún sientes quererla ¿Por qué entonces la sigues lastimando? Amiga, yo la amo, por ella he dado todo Sin su presente sé que no hay pasado Si vieras que hay momentos en que quiero Correr para abrazarla y darle un beso Pedirle que olvide lo que ha pasado Y que por Dios regrese aquí a mi lado ¿Entonces qué esperas para ir a buscarla? Ve a decirle a ella que aún vive en tu alma Sabe yo he querido, siempre lo he intentado Pero es que el orgullo me tiene atrapado No entiendo qué esperas para ir a buscarla Ve a decirle a ella que aún vive en tu alma Tú sabes yo he querido, siempre lo he intentado Pero es que el orgullo me tiene atrapado Que no sé si sea justo pedirle perdón Que no sé si sea justo pedirle perdón Y decirle que acepto que fui quien falle Sabe yo he querido, siempre lo he intentado Pero es que el orgullo me tiene atrapado No entiendo qué esperas para ir a buscarla Ve a decirle a ella que aún vive en tu alma Sabe yo he querido, siempre lo he intentado Pero es que el orgullo me tiene atrapado Y no sé si pueda vivir sin ella